Música Palmares tiene un grupo de instalaciones también que están en verano Tiene el delfinario con su parque inflable, el show de delfines El interactivo con delfines que se puso ahora también como una opción dentro de los que entran al parque Tiene el nicho, que es un lugar precioso, el parque del nicho Con su sendero y el restaurante que tenemos allí en el nicho Tenemos incluso el centro recreativo cosmopolita, que también tiene sus actividades para el verano Tenemos el Ocio Club, con actividades para niños fundamentalmente Que tiene una programación variada para niños fundamentalmente los fines de semana Tenemos el Club Beni, que también tiene una programación los fines de semana fundamentalmente Y los días entre semana, con actividades culturales variadas Tenemos el Paulina, el área big del Paulina para las actividades nocturnas, para los jóvenes fundamentalmente Y la cafetería que hace sus cenas con espectáculos los fines de semana Muy buenas que quedan, he participado en algunas de ellas con muy buena calidad El Bar Palatino, con sus estetos afuera, que es la imagen del turismo en el parque Cuando llega cualquier turista nacional o extranjero al parque Es una instalación emblemática, remozada, nueva, que salió para el turismo Tenemos la circunvalación, que es una instalación pequeña que tenemos en la circunvalante Que es un parador de carreteras, que también tiene sus propias ofertas para el verano Es decir, nos hemos abierto a buscar en el verano opciones para nosotros, los sinfuegueros y los que no sean sinfuegueros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!